Es el dueño absoluto de este lab... Mi hermano, la gente habla español, el público televidente de este programa. I got visa, you don't have visa. Sí, ella sí tiene. Yo sí. Ella tiene. Ah, la verdad que sí, que está allá. Sí, tú fuiste. No, no, tú sí. Yo, yo. Ta, ta, ta. Ya. Ay, te vas a hacerlo nunca. ¿Es conmigo? No, con Michael. Yo pensaba que era con Marco. No, no, yo. Fue con Harold. Yo llegué a donde Harold. Tun, tun, tun. Harold, ¿tú estás ahí? No. ¿Dónde fue? Tun, tun. Jenny. Jenny. ¿Qué? Estaba al lado. No, no, no. Oye, Lady, estaba ahí, Lady, Lady. Pero tú dijiste lo mismo de Lady ahorita. Ah, detrás de cámaras, sí. Ah, no, porque tú. No, pero lo de Lady fue otra cosa. Ah. Otra cosa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ven acá, Michael. Michael sabe. Ven, ven, ven. ¿Cómo fue, Michael? Ven, ven, ven. ¿Qué alcohol? Pero de con Dios. ¡Oh! 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 Atención, disculquen a mi público presente. Estos son chistes internos. Estos tígeres. ¡Ay! Estos chistes del hotel allá. No sé. ¡No sé! Quiero felicitar primero, antes que todo, a toda esta en Leónanía que está aquí. ¿Le di en su doble? ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Diablo, cuánto pendejo. ¡Tú y de esa vaina! ¡Atención! ¡Oh, padre! ¡Atención, mi querido! ¿Gritaron tú? ¿Tenían el tuyo? Sí, a mí también. No, di que no. Miren, la fiesta es el viernes por primera vez. Señores, pero verdad. Por primera vez, Ñeñeco será parte de la fiesta de Navidad del Grupo Telemicro. Sí, sí, hice. Thank you. Ah, miren. Gracias. ¡Aplausos! Ese día yo voy a gozar con el que jugado en Jumbo y voy a decir... ¡Hola, hola, hola, días! ¡Cóles seré el cuñal! ¡Qué le dije! ¡Oye, hola, Gladys! ¡Oye, hola, Gladys! ¡El santo! Y ese día también... ¿Qué? ¡Atención, televida! Yo voy a estar... ¡Inalcanzante! Te gusta, ¿eh? Y sobre todo, que... Ese día también estaremos el equipo del... El equipo del... Del programa que somos... ¿Ya han ido en la Quilnita? Quiere decir que voy a decir que somos... El... 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 ¿Qué? ¡Garón, 2! ¡Garón, 2! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! El señor... Atención a todo lo que llegan al número... Todo el tiempo tranquilo... Al número de contrataciones... ¡Calladito! Ese número que ustedes ven ahí, aquí, miren, el de este lado, el de ahí, para acá. Ese es el de Ony Campuzano. Ese es el del... El manager del morero este, Inío. 8, 0, 9, 9, 8, 2, 3, 7, 7, 1. Ese es el tigre, un corita. Pero con los clientes, no. Con los clientes, él es... Ah, no, ahí él es perrísimo. Eso es... Ni cuarto, ni cuarto. Es así. Si no, el mono no sube. Este, este, el mono este. No, no, espera, espera. Porque... No, porque ya... Yo le dije, Ony maneja la carrera, porque este me está ganando. Por ahí. ¡Ca! Este. Y quiero informarle algo importante. Dile tú algo. Bueno, queremos informar, informar que desde el 24 de enero estaremos de gira por Estados Unidos con el show El Papá de los Muñecos. Pueden separar su fecha con tiempo, porque estaremos por allá haciendo de nuevo nuestra travesía de Eliondi, Osoria, El Papá de los Muñecos, junto a Ñeñeco y Don Chichí. Pueden contactar a Andujar Musical, 201-905-4609, para que tengan su fecha apartada y puedan disfrutar de este show que fue excelente en nuestra última visita por allá. Mira, de nuevo le decimos que desde el 24 estaremos de gira en Nueva York, Estados Unidos. Sí, también vamos a ir ahí. ¡No! ¿Qué? Estados Unidos, el país. Nueva York es parte de Estados Unidos. Loca, deberíamos de ir tú y yo juntos de nuevo. ¿Y por qué? Hacer un show junto. Ah, sí, eso sí me encantó. ¡Te gustó, te gustó! Me encantó, me encantó. No digas que no te gustó lo que hice. El show juntos me encantó. ¿Y qué yo he dicho? ¿Por qué es que tú lo dañas? De acuerdo, la gente dice, Jenny, Ñeñeco, ¿qué? ¡No! Sigue en el coro. Tú sigue rodando, que la gente no se haga la cuenta de lo que tú hicimos. ¿Qué te preocupa? Míreme una cosa. Ahí fue que tú viste que eso era, atención, teleguida, ¡y no alcanzó! Mira, ahí está un iquillado, que no le guste esa vaina. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que Ñeñeco se excede. Mira la muerte risa rojita. No, lo que es rojo es el vestido. El vestido. Ay, me duelen las piernas, Ñeñeco. Pero te estaba jaltando mi chocolate. Jaltándose chocolate allá atrás. Ay, que el gimnasio, que la pierna, que me duelen, que... ¿Verdad? Tú, tú, la pierna. Usted siempre lo daña, porque las cosas que suceden ahí en el camerino, usted no tiene que sacarlas. ¡Y no lo aguarda! Guardan eso ahí, que no quiero que nadie ponga chocolate, que esos son míos. Oye. Bueno, pero es que usted sabe que es un regalo y uno tiene que... Y este está quillado contigo, tú lo acrociaste en el camerino. No, no, no. No, jamás. No, no, no. Ah, por el chocolate que no le di. No le diste chocolate, ¿no? No, esos son míos. Esos chocolates son de... Yo no quería chocolate, eso era tú. No, pero tiene uno, le voy a regalar uno. A ti, te voy a escuchar, te escuché decir ahorita que te gustaban, que tú eres débil con qué. Con los dulces. Ah, yo soy débil con los dulces, sí. Bueno, está bien, un placer. A mí me dicen, Ñeñeco el bombón. Ajá. Ahora que es con... Ajá. ¡Y eso! No, señores, nos vemos. De la pierna. De la pierna. En la cabra. Yo estoy en joseo. Sí. Ubicando el vacío. Panteme de lao. Que te huevas con el huerto hasta que pida cacao Cacao, 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 cacao Que te huevas con el huerto hasta que pida cacao Cacao y aquí